La Policía Nacional presentó al sujeto Erick Isaac Salgado Obando, de 27 años de edad, quien supuestamente motivado por rencillas personales, asesinó a navajazos al ciudadano Ariel Antonio Requenes Chavarría, de 29 años, en Juigalpa, Chontales. La policía nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118 por persona que se identificó con iniciales ZGM de la muerte de Ariel Antonio Requenes Chavarría. En la vía pública, frente al bar La Pasadita, barrio Países Bajos, municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos criminalística, se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos. El cuerpo fue examinado por médicos forenses de Chontales, determinando la causa de la muerte, chop hipovolémico. Resultado de las investigaciones policiales, la Policía Nacional determinó que el día domingo 29 de enero de 2023, a las 2.10 de la madrugada, el sujeto Erick Isaac Salgado Obando, de 27 años de edad, en estado de obredad y motivo por rencillas, agredió con arma corta punzante navaja a Ariel Antonio Requenes Chavarría, provocándole la muerte. El delincuente se dio a la fuga. La Policía Nacional ubicó y capturó al delincuente Erick Isaac Salgado Obando, a 500 metros de lugar del hecho, en el barrio Países Bajos, ocupándole como evidencia el arma homicida. Evidencia ocupada, arma corta punzante navaja con manchas de sangre. Resultado de periciales policiales, peritos criminalísticos, realizaron análisis químico y biológico, encontrando coincidencia con el tipo de sangre perteneciente a Ariel Antonio Requenes Chavarría, con manchas de sangre, revelando en arma corta punzante navaja utilizada por el delincuente Erick Isaac Salgado Obando. Testigo entrevistado reconoce al delincuente preso, Erick Isaac Salgado Obando, como autor de la muerte homicida. Delincuente preso por el delito de homicidio, Erick Isaac Salgado Obando. El sujeto y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.